En esta mañana, como ha sido la costumbre del Partido Revolucionario Dominicano, en los procesos donde hay que elegir los fuertes directivos de la Cámara, hemos convocado a la Casa Nacional para elegir lo que corresponde en este próximo año que se inicia, el 16 de agosto, a nuestro vocero y los demás miembros que pertenecen a la directiva que representan al Partido Revolucionario Dominicano. En ese sentido, agradecemos la presencia de los compañeros diputados y diputadas al llamado, a la convocatoria que hemos hecho con cuatro excusas de los compañeros diputados de Ultramar. Y vamos a dejar formalmente iniciada esta sesión. Presente 39. Virilio Merano. Presente. 40. 40. En esta reunión, hay un total de 78 excusados, 5 ausentes, que son los abusados de Ultramar. Hay un total de 41 presentes en lista, para que hace un total de un 56%. Es decir, que hay corum reglamentario para que en esta reunión se elija el vocero que va a representar a nuestro Partido Revolucionario Dominicano y los demás diputados que van a ser elegidos durante el día de hoy. Presenta al compañero Rudy González como vocero, a la compañera Ana Miledi Cuevas como secretaria, y al compañero José Jaques como vicevocero. Vamos a proceder a someter esta propuesta por aclamación ante los compañeros y compañeras diputados y diputadas presentes, que hacen la mayoría y que ha establecido ya el quórum, pues le solicitamos que con parándose y levantando la mano demos entonces aprobación o no a la propuesta mencionada. Juran ustedes cumplir con sus responsabilidades y acoger las líneas partidarias que en ese sentido, en el ejercicio y en el camino político a transitar a partir del 16 de agosto, tendrán que adoptarse desde esta Casa Nacional y siempre con la convivencia con los compañeros y compañeras diputados y diputadas. ¿Lo juran? ¡Lo juramos! Si así lo hacen, estoy seguro que Dios, la patria y el partido se lo van a reconocer. Y si no, de lo contrario, se lo tomarán en cuenta. Serán ustedes formalmente juramentados en sus calidades de vocero, secretaria y vicevocero, respectivamente, de manera que seamos los mejores de los ejes de todos.